Sí, de hecho te dicen... So, estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. Entonces vamos ahora a la página web de www.lenoscabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos. Y en la liga de cursos puede ver que tenemos un curso que se llama curso de programación en BASH que es un curso que puede ayudarte mucho en el estudio del curso de comandos de la terminal. Entonces seguramos mucho que estudia este curso también. Bien, pero ahora vamos a comandos de la terminal y en él vamos a capítulo 129 donde vamos a estudiar Part-Ed. Part-Ed Vimos en la semana pasada que G-Disk, que es GPT-Disk es un comando genérico que podemos usar en macOS, podemos usar en Windows bueno, yo no sé si podemos usar en Windows pero es genérico podemos particionar un disco en modo GPT para usar en Windows o en cualquier pero es genérico y ellos te dicen en la documentación que sí existe una herramienta específicamente para tu sistema operativo mejor usarla y Part-Ed es el que existe específicamente en Linux entonces vamos a verla un poco y aquí a la línea de comandos si escribimos Part-Ed menos menos help él nos dice que si no estamos root no vamos a usarle entonces vamos a adquirir derechos de root y otra vez Part-Ed menos menos help y él nos da mucha información mucho, mucho, mucho información por Part-Ed y uno de los parámetros es parece version vamos a ver y él nos dice que es GNU Part-Ed 3.1 pero de qué paquete no nos dice de dónde ven si es parte de Core Utils o cualquier entonces vamos a usar RPM menos QF contra el archivo which Part-Ed y él nos dice actualmente que es un paquete especial entonces es posible que no tiene Part-Ed instalada en tu sistema y para instalarle instala un paquete que se llama Part-Ed tenemos nosotros Part-Ed en nuestro sistema entonces él sirve con menos menos help para recordarte cómo usarle y menos menos versión eso vamos a ver cómo usarle podemos usarle en manera muy parecida de F-Disc y G-Disc con el parámetro menos L so Part-Ed menos L solo me da parámetros no es necesario decirle qué disco y él me dice que tengo DevSDA que es 500 gigas y él me dice que la la tabla de partición es tipo MS-DOS que es otra manera de decir que es MBR la diferencia mayor de MBR una gran diferencia de MBR y GPT es que MBR usa que se llama C Cylinder Sector Head C-H-S para crear direcciones que es Cylinder Sector Head y Part-Ed y él estoy buscando la manera de conexionarse y él está peleando conmigo y GPT él usa 64-bit LBA Logical Block Addressing en él es mucho más fácil a crear direcciones y no es tan complicado también tenemos otros cambios es que podemos hacer hasta 128 particiones en GPT y no podemos hacer 128 particiones en MBR en MBR podemos acceder discos de solo 4 teras o menor si accedemos un disco o un RAID de discos más grande de 4 teras vamos a ver 4 teras y perder el acceso a todo más en GPT podemos hacer petabytes algo muy grande enorme mucho más grande también en MBR tenemos el concepto de discos primarios y discos extendidas y discos logicales no tenemos este concepto en GPT en GPT son particiones 1 2 20 30 127 y son todas particiones en MBR con sus particiones primarias y sus particiones logicales y extendidas solo se permite 4 particiones primarias y si queremos más la última partición partición 4 debe ser todo el disco duro que no está usando por particiones 1 2 y 3 y adentro de él creamos particiones 5 hasta cualquier que son logicales adentro de la extendida entonces partición 4 no está disponible en MBR para usar normalmente si tiene particiones logicales adentro y no tenemos esta complicación en GPT en GPT son particiones cualquier úsale le puse una llave USB y me voy a poner parte menos L otra vez y puede ver que él me da información a SDA y también a SDC entonces cuando pongamos parte menos L sin un parámetro él nos da toda la información que él sabe de todos los discos que están conectados poco diferente qué pasa si queremos solamente uno dev SDC este sirve este sirve no él no va a escuchar a tus parámetros de menos L menos L todo el tiempo va a decirte todos los discos y todas sus particiones y el parámetro nos escucha es poco diferente de F-disc y G-disc entonces nos dice que tenemos SDA que no vamos a tocar porque es mi sistema operativo gracias no tocale o va a quebrar tus dedos pero tenemos nuestra Kingston Data Traveler y podemos molestarle en cualquier manera que queremos E no tengo interés ahora podemos ver es en modo GPT y ahora podemos ver que él tiene tres particiones uno dos y tres que están formateado en XFS XT4 y XT4 que bueno son de tipo disculpa son de tipo particiones XFS XT4 XT4 no sabemos si y cómo están formateados tengo no idea no es el interés de herramientas de particionamiento a ver qué tipo de sistema de archivos está instalada en la partición o si tiene algún instalado no es su interés su interés es solamente crear un espacio donde puedes si quieres crear un sistema de archivos o no y él lo va a decirte yo no pienso entonces podemos escribir porque part ed puede usar part ed en modo interactivo o puede usarlo en modo de comando de línea de comando entonces mira si quiero saber solamente qué pasa con SD C puede poner part ed diagonal dev diagonal SDC print y él va a decirme algo de mi llave USB o lo mismo por SD a print él va a decirme algo de mi disco duro entonces no es necesario usarlo en modo interactivo puede usarlo decirle qué quieres y él va regresarle es es diferente de half disc y head disc mire este comando part ed de un disco y con el parámetro print free so SDA print free y él me da algo poco diferente él me dice que partición uno a mi disco duro inicia a 32 KB termina a una giga parece tiene tamaño de un giga y parece él dice file system space libre me dice que un giga hasta casi 16 gigas tiene un espacio o un tamaño casi 16 gigas de tipo primary es file system xd4 me dice de allá hasta allá tiene espacio de 800 casi un giga poco menos de un giga libre y después tengo esta partición dos y en partición dos tengo hasta o dice casi 13 gigas que es swap después dice que tengo otra vez casi un giga libre después tengo partición tres que es casi 500 gigas de tipo xd4 y después me dice que tengo casi 11 megas libre que es esta cosa con espacio libre es actualmente tradicional en gpt a poner 10 megas adentro de cada partición son muchas utilidades que van a particionar con 10 megas adentro de cada una de las particiones fácil no particionar por uso en el futuro por otras utilidades de reparación o alecación o cualquier entonces no es curioso es casi tradicional no es mandatorio pero pero el dice que es por compatibilidad en el futuro por herramientas de trabajo con las particiones no ok y el dice que 10 megas normalmente es tradicional eso es poco más grande de 10 megas y también él pero ok cualquier pero es interesante vamos a ver que me dice a mi fdc free so él me dice que tengo casi un mega de espacio libre antes de todo después tengo mi partición 1 2 3 y al fin tengo wow 4 gigas o 5 gigas libre después porque la llave ssdc la llave tiene 8 gigas y particiones solamente 1 2 3 so ok y él dice mira tiene 5 más es correcto so él me dice que puede particionar esto si quiero ok so part ed nombre de dispositivo print free que pasa si pongo print help oh mira yo no sé si me da no yo no pienso que él me da él me dice solamente que no está sirviendo ok fue buena idea que más tenemos tenemos aquí part ed print list pero él no dice qué dispositivo so no y él me dice oh part ed print list parece que tal vez lo escribe mal control c que cancel yo no entiendo part ed print list error could not stat device print so parece que él quiere part ed dev sd sdc print list oh sí pero cancel pero finalmente pero cuando escribe esta él me da mi llave sdc pero también me da sda solamente le da sdc antes so es casi parecido de part ed menos l ok pero puede decirle que quieres ver antes parece so si pongo a así me da antes a y después los otros ok que interesante esta part ed print devices si no sabemos qué dispositivos tenemos y muchas veces yo no sé porque en llave usb yo no sé qué nombre él va a adquirir o en dvd o en blu-ray tengo no idea mira este comando part ed print devices yo no entiendo porque sirvió allá part ed ok lo tiene quit part ed print yo no entiendo qué está pasando aquí porque aquí cuando le puse part ed print devices me dijo qué dispositivos tuve qué part ed son diferentes part ed tal vez yo no entiendo qué está pasando aquí bueno lo reinstalé esta compu porque tuve problemas con el cámara que ahora resolvió este problema part ed help part yo no sé algo es muy curioso which parted parted menos menos help esto sirve porque es posible que tenemos diferentes versiones de parted yo no sé, commands, align help command ¿desde donde lo ejecutaste Richard? ¿desde la línea de comandos o desde el intérprete de parted? no, soy en línea de comando, porque a mi tampoco me funciona solo si entras a parted desde el intérprete y le pones print devices ya te parece, pero no es de fuera es curioso, pero en mi ejemplo aquí mira tengo no idea perdón si si pongo parted dev sdc él dice, ok, estás usando y después si pongo print devices si es extraño si, es extraño tal vez lo escribí mal en mi presentación podemos regresar podemos regresar el print free sirvió si, está sirviendo todos no, el print list no estaba feliz so, print list ah, so, parece que tal vez lo escribí mal en mi presentación y sirve adentro o si, parece que sirve adentro de la interfaz parted ok ok vamos a ver esta so aquí vamos a quit y tenemos aquí sabemos que tenemos tres tres particiones so, voy a escribir parted sdc rm dos y él dice él está él está en uso él está en uso o tal vez es mi problema estoy usando parted contra algo que está montado en mount sdc tres sdc dos oh, mira ok tal vez es el problema no debemos usar este tipo de utilidad baja nivel contra el dispositivo montado y un mount dev sdc uno no está dos tres perdón y mount otra vez ok ok so, yo no sé qué pasa ahora no, ok so pero mira este comando parted en sdv devsdc rm2 dice remueve partición dos él dice ok y después parted print list y mira no no hay dos tiene uno y tres y dos se fue entonces sobre de la línea de comando que probablemente no es una buena idea sea en un script a borrar particiones pero yo no sé pero puede crear un script tal vez a reparticionar en laboratorio interesante oh y él dice aquí debemos desmontearle antes y después la removimos y él te dice que él puede remover particiones pero él no va leer a tu fstab asegurar que no estás usándole en el futuro es tu responsabilidad a ver si es necesario editar tu fstab y yo sé a mí no es necesario vamos a escribir parted rescue este debe ser interesante ASDC donde matamos start ¿qué quieres en start? print parece que usted está preguntando dónde comenzó oh ok él quiere saber dónde iniciarse vamos a iniciarnos a allá el que borramos ok y él dice fin entonces vamos a a él y él dice mira es interesante él dice estamos buscando al sistema 40% información a una partición primaria de tipo xt4 se descubrió a 1075 a 1599 ¿quieres agregarle a la tabla de partición? ok y él dice tal vez debe consultar a tu fstab pero print list mira mi partición se regresó pero mira se llamó ahora en linux swap pero se regresó mira no oh disculpa está aquí disculpa está arriba estaba pensando que no está aquí ah y mira partición 2 que borramos se regresó esto es interesante con rescue pero entonces sabemos que tal vez debemos guardar información de las particiones por este tipo de operación en el futuro con ah que fue él que nos da mucho print free entonces nos da toda la información interesante que más podemos hacer podemos borrar cosas podemos reparar recuperar que más ok ah aquí pienso que aquí podemos part ed vamos a cambiar su disc label ahora su disc label es gpt pero me voy a recambiarle a ms2 tal vez vamos a ver ms2 a sdc y y él dice él va a destruir ok destruyele y él dice debe revisar a tu fstab todo el tiempo él quiere para nosotros revisar nuestra pinche fstab él le gusta mucho nuestra fstab entonces parted print free tenemos mucho free mucho mucho free y mira partition table ms2 es en modo mbr podemos ponerle en modo gpt si queremos solamente para poner parted dev el dispositivo total no en partición todo el dispositivo make label gpt y él dice ok vamos a destruir todo si destruyele y parted print free gpt diferente esta en ms2 inició a 32k el a 17 termino a la misma lugar pero nos da poco más espacio el usa menos espacio que interesante vamos a crear una partición en sdc con make part partición uno con nombre uno gnu linux en general no usa nombres pero puede asignarle el nombre y el tamaño cuatro y él dice debe consultar tu f otra vez y mira tengo espacio libre hasta que un mega después tengo un mega hasta cuatro gigas o un giga no un mega hasta cuatro gigas xfs y después tengo cuatro más gigas libre porque es un llave de ocho gigas so lo creé una partición que bueno me voy a crear un sistema de archivos en él so me voy a crear un sistema de archivos que ext cuatro menos f s d c uno uno unknown option f ok no él y él está trabajando 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 y dice ok oh y si escribimos esto vamos a ver que nada se cambió tiene tiene nombre tiene nombre pero oh él dice aquí que cxc4 anteriormente ok pero para ver por cierto vamos a montearle mount menos t auto para ver si el sistema operativo el corno puede determinar diagonal d dc c1 verdad y vamos a ponerle en diagonal mnt él no grita cd mnt y mira tenemos un lost and found entonces sabemos que es una partición es la raíz de una partición monteada allá en mnt más vamos a desmontearle u mount y ls menos a l mnt y mira en mnt cuando no tengo algunas cosas monteadas tengo un archivo que dice no mount y también tengo una carpeta usb vamos a montearle otra vez y vamos otra vez a mnt y vamos a touch mi archivo vacío ls menos al y mira tengo mi archivo vacío en mnt y you mount y ls mnt y se fue no archivo vacío no lost and found pero no mount y usb vamos a remontearle ls y ahora no tenemos no mount no tenemos usb pero tenemos el archivo vacío y lost in found entonces parece que las particiones que creamos sirve bien interesante me voy a crear donde esta hola aquí me voy a crear en parted partición 12 que se llama mi 12 yo no sé si esta si lo veo no vamos a ver con un tamaño de 1 giga y el dice file system type ext 4 ok start ok so el no esta muy feliz con esto control c ok va a darle solamente el nombre 12 12 y 1 giga oh el dice que el dice oh que bueno el dice precaución quieres crear una partición de 12 megas hasta 1 giga y el más que podemos manejar es vamos a ver si ok tengo una idea he parted más fácil a escribirle de nuevo ah print free so que tenemos ok es uno que inicia allá termina allá txt4 y tenemos otro aquí dos que inicia aquí termina allá y me da solamente un un nada 512 bytes nomás dio 512 bytes que curioso no supo que hacer dicho parted dev sdc rm2 pasaste print le paso ok no más dos le mató dos so quien sirvió anteriormente él sirvió no tuvimos uno que sirvió anteriormente debemos revisitarle uno uno so le dio dos y dos y dos no so yo no sé no so parece que es un poco más a conocer el el que dice que solo puede manejar a cuatro gigas no pero fíjate que dice you requested a partition from 12 megabytes to 2 gigabytes si o sea pero oh si oh porque él está diciendo dónde iniciarse si tienes que ponerle oh ok son 12 partición vamos a iniciarle a 4 4 ok allá con el tamaño sí can't have an end before start dice que no puede ponle 4001 bueno no tiene 8 tiene 4 disponible ponle 8 g 8 g well no can't have an end before 12 4,080 25 mb you can't have an end before start make part 12 y 8 8,025 mb y es inicio inicio y fin ok eso va a poner un fin de otro ok ok so él quiere saber el nombre de la partición el inicio y el término que eso vamos a poner y vamos a ver termino ah inicio y termino nombre oh pero no me permite cambiar su número de partición él va a numerarle automáticamente y le da el nombre 12 si interesante porque quise yo crear una partición de número 12 eso es el nombre ok que interesante y esto es cierto que con poco más estudio podemos descubrir cómo porque no es necesario crear GPT en orden de número y de nombres tal vez si ponemos parted dev sdc a ponernos en modo interactivo podemos poner new partition number 15 dices help so make part part type fs start end so él no él no dice so aparentemente es un truco para crearle para crearle afuera de orden es un truco entonces él probablemente no tengo el flag como head disc a reordinarle pero la cosa que va a ayudarte mucho es que puede crear y la parte a mí que me ayudó mucho a usarle Q es este comando aquí el make label allá porque si creas una disco de RAID 5 sobre de un controlador de RAID no de software RAID pero de RAID duro él va a presentarte con un SDA él no va a presentarte como 20 discos él solamente va a agregarle en hardware y él va a decirte oh tenemos un SDA que tiene millones de terras y antes de particionar si usamos si no lo ponemos en modo GPT vamos a hacer la habilidad a tocar solamente los primeros 4 gigas o terras disculpa y nada más entonces solamente para poner el make label GPT vas a poner el disco en modo GPT y después con Windows o cualquier tenemos acceso a todo el disco duro so es la cosa aquí que es muy importante a poner el label correctamente y después puede crear tus particiones y cualquier y con el conocimiento que tenemos hasta 128 particiones so part ed está puede servir en modo interactivo o sobre línea de comando para crear particiones GPT o lo vi que podemos también reponerle en modo MS2 por MPR pero como dice a Gdisk si tenemos una herramienta específicamente a nuestro sistema operativo NU debe usarle porque Gdisk es genérico so muchas cosas que podemos estudiar a conocer aparte es muy interesante so preguntas so cuando regresamos en la semana próxima tengo no idea que vamos a estudiar pero las buenas noticias es que se grabó entonces gracias gracias a y y a a a a a